Nuestro siguiente video reportaje será sobre Resident Evil 5 y 6, pero para eso primero hay que jugarlos. En el edificio Kulon, ahi son las babas estas, no puede ser, quieres jugar, no, recuerdas de Vietnam, si lo hacen como gato al celo, yo te sigo, yo te sigo, aqui las gallinas dan huevos, no, creo que no, 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 perdoname, amigo, que era el, era ese wey, bravo leo, no aparecio, pero no, por aca no hay nada, unos tomates, ya se, por aca no hay nada, aca mira, ay, perdon compadre, ya la abre con la jeta, hay que usar la cabeza, pero no, por aca no, pues por aca no, pues por donde hay el mapa, ah, voy a sacar 3 llaves, Azul, roja y verde, la llave de los pescados, la llave de las carnes y la llave de las frutas, si, estaban en las zonas del mercado, guajatelas, ahí salio el COVID, no se mueren esas cosas, verdad, si, pero se tardan, no, 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 creo, Según yo, si, pero se tardan mucho, ay, que asco, joder, tío, Ese es el COVID, no es cierto, Leon, cual nuevo, ya habias visto los regeneradores, no, pero el regenerador no se, Ese parecia gelatina caminante, Y todo, no, no, creo que tienes que dejarlo, si, verdad, si, pues, si, o sea, tal vez si lo matas, pero, pues, no, no tiene caso, es posible, así, Ay, está atrás, Ábrele, 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 Ya ganas, eh, ah, Ay, qué es eso, ah, pescado, Va, vamos, vamos Vámonos Muy bien, Se va aprendiendo el mucho, Se cae más a ire Vamos CORRE, LENA Ay, se juntó, ¿si viste? Olé Aquí arriba Aquí arriba Sube, 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 sube Jajajaja Encontra los pompis del león ¡Helena! ¡Ábreme la puerta, Helena! ¡Helena! ¡Helena, por el amor de Dios! ¡Ábreme la puerta! ¿Cuál puerta? ¡Esta! ¡Oh! ¡Pero rápido! ¡Distráelos, Jumi! ¡Montenlos! ¿Qué le pasó? ¡Ah, sí explotó! ¡Ay, sacosa! ¡Ya, pues sí! ¡Ahí está, ya se murió! ¡Ah, ya se murió! ¿Se murió? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡A granadasos! ¡Ay, a balazos! ¡Pero se sigue vivo! ¡La mano! ¡Abajo que le choques nada más! Bueno, mejor... O nomás te suelten, pero no se mueren. Puedes, ¿eh? Creo que sí. ¡Ahí está, mira! ¡Ah, sí! Después de un rato se levantan. Creo que sí. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Súper daño masivo! ¡Daño por tres! ¡Ahí está la llave, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ok! ¡Pues ya hubieran pasado por ahí! ¡Oh! ¡Ve, compadre! ¡Vamos a inventar algo! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Está sacando los moncos? ¿Qué te espero, carnal? ¡Los órganos internos! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡I believe! ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Ahí llega el león! ¿Qué? ¡Punto! ¡Ah, ya déjalo! ¡Ah, shit! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Vámonos de aquí! Se quedó afuera, ¿verdad? ¡Sí! ¿Es un cerrado eso? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Está muy raro! ¡Es un puerquito! Diagonal manatee ¡Ayúdame, Elena! ¡Va a matar, Elena! ¡No! ¿No? ¡No, no le di! ¿O sí? ¿No, verdad? Creo que no Pero aún así Ahora sí sirvió Muy bien ahí Tú, bebé Hazte unas salchichas Ok ¡Qué bueno! ¡Ay, cuacán! ¡Se hizo! ¡Caca! Haz unas salchichas Y le ofreces un hot dog así Más en son de paz ¡Qué malvado! ¡Ah, qué malévolos soy! ¡Mua, jua, jua! ¡Cuás, cuás, cuás! Cuás, 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 cuás AIDA 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 ¡AIDA! ¡AIDA! ¡Ada! ¿Qué pasa? ¡Muestra testosterona! Espera, espera, vamos a ver qué hay. ¿Hay nada? Te quiero concentrado, Leon. Venga. No puedo. Esa mujer me trae loco, loco. Sextaída. Tiene un escotaxo. Esa mujer me trae loco, loco. Un poquitito loco. No. Ya va a correr. Rápido. Sí, hay que ganarle al mister. ¡Hay que ganarle al mister Hormonas! ¡Corre! Mister Músculo. Mascotitas. ¿Nos ganó a mister Hormonas? No. ¡No manches! Los dos. Pégale. Más rápido a balazos, ¿cómo? Eda era asculera, pero esto no... ¡No! Ya había... ¡Mister Hormonas nos ganó! ¡Me arde en el ego! ¡Me quema! Mister esteroide. El músculo le ganó al sergo. Bueno, ahorita no han demostrado mucho. Pobre lío. Sigue hablando, lío. ¿Cachaste ese Easter Egg? No. ¿Qué? Ah, ¿la cámara? La cámara fija, Joms. Ahí también. Ya, llegamos igual. Aquí está también. ¿No tenía que pasar eso? Sí. ¿Qué? ¿Que nos gane Chris? No. La neta no sé, no me acuerdo. Sí puedes llegar antes. Pero igual aquí los vamos a encontrar. O sea que... No cambia nada, no sé. ¿Qué cambia? Se supone que llegas antes, pero... Creo que puntos extra. ¿Por llegar antes? Sí. ¿De verdad? En un cofre o algo. Mira, ahí están los otros compas. ¿Sí? Sí, pero no los veo todavía. Pero no sabes quiénes son. No, está bien, no. Ahí van. Ya salen las aspiradoras asesinas. Ahí está, Mr. Musculo. ¿No? ¿No? Sí, güey. ¿No abrió, campeón? Está cabronado. Otra. No me digas, Genio. El dios. ¿En serio? Aguas con las aspiradoras asesinas del espacio exterior. ¿Cómo era? Solo correr, ¿verdad? Creo que sé. No, era especie de disparar, ¿verdad? No, era pisarlas para que explotan. Ah, cierto. ¿Paneta? Sí. Las pisas y explotan. Ya sé. No me acuerdo. No, no. El deos no está todo tocho. Ya no le cabe nada. No, ya no. Quiero ver si puedo recargar algo, pero no. No, no puede. Ah, no. Muy bien, Elena. Ah, y aquí Honegan lo hackea, ¿no? Y con Chris tú lo desactivo. El Super Pierce. No me acuerdo. Sí, el Super Pierce accede a... Esa, ¿no? No, abres con una palanca. Esta. Ah, cierto. Y lo hace con los cargos. Ah, su madre. Alígalos de ahí. Ah, drogo. Puro tic-tac, papu. Puro tic-tac. Sí, una adicta al día. Cuidado, ¿no? No te dio, ¿sí? No. Ah, bueno. No, si así te va a tocar. ¿No las puedes desparar? No. Mira, ahí está la Carla. Sí, sí podemos, pero... Ahí está. O sea, obviamente sí, pero... ¿Funciona? ¿Servir de algo? Creo que sí, pero... Sí, le tienes que dar varios. Ya. Ah, viene. No, no es cierto. Está bien. No, no. Nos ganaron. Nos ganaron. Esa es Chris, ¿no? Sí, nos ganaron. Uuuu, se murieron locas. X-Force ganaron. Porque ganaron. Nos ganaron. Ah, no. Nos ganó el equipo musculo. Equipo testosterona. De ella, saquearon. Esa es su finchima. Equipo proteína y todo. Equipo proteína. ¿Viste cómo se pasa? ¡Corre! ¡Corre! No perderé otra vez. ¡Démelo a mí! Eso, Leon. ¡Corre contra la pared! Te alcanzaré, Ada. ¡Ada! 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 Tu amiga le gusta algo muy difícil de encontrar. ¿Era siempre ha sido así? ¡No la pierdas! ¡No lo voy a perder! ¡Ahí está! ¡Cállela! ¡Lo tengo! ¡No lo voy a perder! ¡No lo voy a perder! ¡Leon! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Para la pared! ¡Ela es un witness importante! ¡Nos necesitamos! ¡Un witness! Ella es quien hizo todo esto. No, no era ella, era Simmons, el asesor de seguridad nacional. ¡Yo perdí todos mis hombres debido a ella! ¡Y perdí más de 70,000 personas! Incluso el presidente debido a Simmons. Ella trabaja para Nio Umbrella, ¿sabes lo que significa? Sí, sí. Y aún vas a proteger esta mujer? Ella. ¡Captain! 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 ¡Helena! Quiero decirle que ella se meАya cuidará, Simmons. ¡Cris! Sé que lo harásado en las cosas que no puedes hacer. ¿Colocas seguro de que podemos ir con él? Él ha estado en este tiempo lo que yo. Tengo, confío en él. Bien. Vamos, vamos a encontrar a Simmons. Bueno, no sé. Mira, él es Scott Kennedy. Es vergas como tú. Y a Leon le dijeron lo mismo, pero con Chris. No me cabe nada, amiguito aún. ¿Tienes espacio? ¿Qué haces, Leon? Y el corazón de esa mujer. Pobre cosita, pedo. Elina, qué grosero. Pero ahí vuelve a salir, Sherry, ¿no? Este, no me acuerdo. Sí. ¿Ya te adelantaste? Espérame, carnal. Carnala. ¡Aguanta! No, estoy en shock. Sigo procesando lo que pasó. No entiendo nada. No entiendo un carajo. Ay, lo agarran las balas. ¡Se va a morir! ¡Nada, la verga! ¡Con permiso! Ahí va el Simón.